Bueno, ha estado el Comando Bolívar 200 reunido en contacto con todas las regiones durante todo el día. Así va a ser durante la noche, la madrugada. Y bueno, mañana, como siempre, estableciendo orientaciones precisas de acuerdo al desarrollo del proceso electoral. Hasta ahora hemos confirmado que las unidades de batalla Bolívar 200 están desplegadas en todas las comunidades a lo largo y ancho del país. En cada centro de votación nosotros le hacemos un llamado a las unidades de batalla Bolívar 200 que continúe el despliegue de fuerza, de trabajo, de capacidades. Que desde primera hora ya movilicemos muy temprano, sobre todo por esta temporada tan fuerte de lluvias que hemos tenido. Hemos decidido el Comando Bolívar 200 hacerle un llamado especial a todo el pueblo de Venezuela. A todos los hombres, mujeres, honestos, que mañana van a salir a expresar su voluntad política, a participar en esta elección, que es la elección número 14 que se hace durante la era revolucionaria, sobre la base de la constitución que creó en el 99, por voto popular, la Asamblea Nacional Unicameral, la Asamblea Nacional de la República Boliviana de Venezuela. A todos los hombres y mujeres de este país que van a salir a votar y a toda la maquinaria desde el Comando Bolívar 200 le hacemos un llamado a que hagamos un esfuerzo extra durante esta noche y en la madrugada muy temprano para acompañar y movilizar a millones de hombres y mujeres, preferiblemente en la jornada de primera hora de la mañana, para tratar de evitar que las lluvias que están siendo, digamos, tan fuertes sobre el resto del país puedan limitar lo que es una jornada necesaria para nuestro país, para nuestro fortalecimiento democrático, para nuestro fortalecimiento como pueblo y para el cumplimiento estricto, como sabe todo nuestro pueblo, de la constitución. Una información de última hora que nos acaba de llegar indica que Gustavo de Aristegui, miembro del Partido Popular de España y uno de los invitados por parte de la oposición, habría sido expulsado de nuestro país, habría tenido una orden de retirarse de nuestro país, a propósito de lo que fueron las declaraciones que ofreció en la mañana, en la cual cuestionó los poderes públicos venezolanos. Ya en su papel como canciller, ¿qué conocimiento tiene de esta información? Bueno, esa información que ha salido por cables internacionales es falsa, es una especulación periodística, lo que sí es cierto es que estas declaraciones que ha hecho este señor del Partido Popular de España se están evaluando, el poder electoral, que es el poder rector del proceso electoral, las está evaluando, hemos mantenido comunicación, los equipos de la cancillería del gobierno bolivariano con el poder electoral para hacerle seguimiento a este tipo de conducta. Nosotros hacemos un llamado a todos los acompañantes electorales que han sido invitados, como acompañantes internacionales del proceso venezolano, a que sigan cumpliendo estrictamente las normas que rigen los procesos electorales venezolanos, y que han emanado del poder electoral que constitucionalmente está establecido como el rector, dirigente y organizador de todos los procesos electorales. Y hacemos un llamado a que las sigan cumpliendo. En este caso particular que tú nos preguntas, seguiremos evaluando. Ya tuvimos un caso parecido con alguien, con un franquista de estos, con un fascista de la derecha española, que en el transcurso de las últimas elecciones que tuvimos de la enmienda que nuestro pueblo aprobó mayoritariamente, hace un año y medio, bueno, dio declaraciones que rompieron las normas internas que rigen este proceso. El poder electoral emitió un pronunciamiento, le retiró su carácter de acompañante electoral y nos solicitó que lo declaramos persona grata y en su momento fue sacado del país. Hace un año y medio, ahorita en este momento, este caso se está evaluando. Nosotros le hacemos un llamado, nuevamente, ratificamos nuestro llamado de buena voluntad a todos los acompañantes internacionales que cumplan estrictamente las normas, son bienvenidos a nuestro país, porque nuestro país es un país soberano, que tiene una democracia fortalecida y es un pueblo que se tiene que respetar. ¿Esta declaración es una provocación esta actitud de este funcionario? Bueno, por lo general esta derecha tiende a subestimar y a despreciar a nuestro pueblo. Hay una herencia colonial, de un coloniaje que se vincula a esta ideología franquista que maneja alguna de esta gente. Esperemos para ver el resultado de esta evaluación y le ratificamos el llamado a todos los acompañantes internacionales, son bienvenidos a nuestra patria, pero tienen que respetar las normas que ha emanado y ha emitido el poder electoral. ¿Qué van a ser en las próximas horas los representantes de alto nivel del gobierno nacional a propósito del tema de las lluvias? ¿A dónde se están dirigiendo? ¿Cómo se están moviendo? Bueno, ustedes han visto por los medios de comunicación a nivel nacional como nuestro gobierno revolucionario, por orden del comandante Chávez, se ha desplegado el vicepresidente ejecutivo Elías Agua, el ministro Tarek El Aysami, el ministro general en jefe Carlos Mata Figueroa, el ministro Francisco Garcés, bueno, en general los gobernadores, la jefa de gobierno de Caracas, el alcalde Jorge Rodríguez, desplegado ampliamente tanto aquí en Caracas, en las zonas de Blandín, de Antímano, la zona más afectada por las lluvias, llevando nuestro pésame, el dolor que nos embarga por la pérdida de algunos compatriotas, a sus familiares, a todos sus vecinos, y atendiendo de manera inmediata, rápida, esta situación tan difícil, ¿no?, de esta lluvia tan poderosa que hubo que provocó inundaciones y deslaves en una zona de Caracas, también en el estado de Barca, en el estado de Aragua, ya se atendió hace dos semanas el estado de Carabobo, el gobierno nacional, bajo las órdenes directas del comandante Chávez, que ha estado atento cada momento, en la noche, en la madrugada, muy temprano en la mañana, a esta hora está atento de todos los movimientos, se han desplegado las maquinarias, y pueden tener la seguridad absoluta. Nuestros compatriotas que han sido afectados por estas lluvias, que se han incrementado, y no hay que olvidar, que forma parte de un fenómeno universal del planeta Tierra, del cambio climático que ha destrozado el equilibrio del funcionamiento de nuestro planeta, producto de 150 años de un capitalismo voraz, que ha destruido la naturaleza, que destruyó los lagos, los ríos, que destruyó los mares, que contaminó el planeta a un punto casi de límite, que recalentó el planeta, que cambió todos los ciclos naturales, y quienes más afectados estamos somos los pueblos del sur, y no han querido racionar los responsables de los países capitalistas del norte para tomar un conjunto de medidas que permitan salvar el planeta, como ha sido el llamado el comandante Chávez en Copenhagen, junto a Evo Morales en diciembre pasado, del comandante Fidel Castro desde el año 92 en la cumbre de la Tierra. Somos víctimas de la destrucción del planeta por parte de un capitalismo voraz, que en 150 años destruyó nuestro equilibrio natural. Pero bueno, un gobierno como el del presidente Chávez está atendiendo, vamos a seguirlo atendiendo en medio del proceso electoral, después del proceso electoral, que ya tengamos los resultados, seguirá el proceso, y nosotros le hacemos un llamado, ratificando el llamado al comandante Hugo Chávez el día de ayer, a estar muy pendientes de los consejos comunales, las comunidades muy coordinadas con los alcaldes, con los gobernadores, con los entes de gobierno, para que podamos, digamos, mitigar las consecuencias negativas de fenómenos naturales como este.